Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os voy a enseñar cómo grabo y edito mis vídeos de YouTube. Esto es algo que quiero compartir con todo el mundo que me esté viendo, básicamente porque creo que es algo súper sencillo y que también puede facilitar el trabajo no sólo a grabar vídeos de YouTube, sino a realizar otro tipo de contenido, como por ejemplo serían clases virtuales o edición de trabajos que tienen que presentarse con cámara y pantalla, etc. Entonces primero os voy a enseñar un plano de todo lo que utilizo para grabar. Aquí os enseño todo mi material de grabación, tenemos el micrófono, el trípode, el ordenador que es con lo que edito y grabo obviamente la pantalla del ordenador y la tablet. La cámara no la podéis ver porque es con la que estoy grabando, obviamente que es mi móvil. Y recalco, son poquitas cosas pero creo que no se necesitan más y lo que os decía, mi cámara es mi móvil, básicamente porque ahora mismo no me puedo permitir una cámara y de momento tiro bien. La tablet y el ordenador es para grabar la pantalla que queramos y el micrófono para que me escuchéis mejor, que creo que es algo súper importante en los vídeos, el tema del audio, porque si no es como muy molesto verlo. Entonces vamos a ir a las cuestiones más prácticas. Vamos a pasar a la pantalla del ordenador y os voy a enseñar qué programas utilizo para la edición y cómo hago lo de la grabación de pantalla. En la tablet la grabación de pantalla ya viene incluida, es decir, cuando bajamos la barra de notificaciones a la derecha tenemos un icono de grabar pantalla, pero si no podemos grabar la pantalla en nuestros dispositivos móviles, móviles en el sentido de Android, con X-Recorder, sí que es verdad que se queda una bolita naranjita por ahí, pero bueno, es algo imperceptible. Y después en PC lo que utilizo para grabar la pantalla es el OBS y después luego ya lo uno. Y la magia se hace en el editor, que en concreto yo uso el Filmora de Wondershare. Así que vamos a ir a la chicha y os voy a enseñar. Cosas que tenemos que tener en cuenta. El programa de edición, que como veis aquí es la versión 9 de Filmora, y los documentos que vamos a utilizar. En este caso os voy a enseñar la edición del último vídeo, que os podéis pasar a verlo porque es muy interesante, hablo sobre una aplicación nueva para edición de PDFs. Y que tenemos aquí, los archivos en crudo, por decirlo de una forma. Tenemos aquí mi vídeo hablando, la grabación de la pantalla de ordenador y la grabación de la tablet. Entonces, os abro el edit para que veáis cómo está, cómo se ve en las capas de Filmora. Aquí veis que el trabajo que se realiza es denso, porque hay cosas que hay que pulir y tal. Pero de primeras lo que realizo es colocar la grabación de mi vídeo, es decir, de mi cara, de lo que estoy haciendo, en primer plano, pero cuando cambiamos a tablet o ordenador, ésta se encoge. En este caso, en este vídeo no lo hice, pero os voy a enseñar de nuevo, voy a hacer una nueva edición, para que veáis cómo es el proceso. Pero lo que hay que hacer es jugar con las capas para así poder tener tanto nuestra cámara como la pantalla de fondo. Vamos a abrir un nuevo archivo, creamos un nuevo proyecto e importamos los archivos que necesitamos. Y lo dicho, los archivos crudos son estos tres, junto con aquellos archivos que necesitamos siempre. Por ejemplo, si veis mis vídeos sabéis que tengo una intro, que pongo esto siempre en dicha intro, la música, la outro y este es el fondo que sale mayoritariamente y os explicaré ahora por qué. Añadimos también estos y vemos. Tenemos un vídeo que corre y pues estoy hablando, tal, etc. Entonces, cuando necesitemos ponerlo encima de la pantalla, lo que haremos será cortarlo desde el momento en que queremos que pase a ser pequeñito hasta el momento en que queremos que deje de serlo. Entonces, vamos a hacer hasta aquí, por ejemplo, para que veáis la idea. Y seleccionaremos esta capa y mediante los controles de tamaño lo encogeremos hasta el tamaño que deseemos. Una vez así, lo que tenemos que hacer es incluir la grabación de pantalla. ¿Qué pasa? Que si ponemos la grabación de pantalla encima, no se nos va a ver lo de abajo. Por eso hay que jugar con las capas. Esta capa, la que es la de hablar, la normal, la de cámara, la pasaremos a una superior y veis aquí como se ve la grabación de pantalla y la grabación de cámara encima. ¿Qué pasa? Que de aquí de fondo, cuando grabamos la tablet, como es un poco más pequeña, se ve el fondo negro y por eso utilizo este fondo que yo lo creí hace mucho tiempo y es el que siempre he utilizado. Simplemente tenemos que ajustarlo al tamaño que nos gusta, por eso hay veces que se puede ver distinto y podremos reproducir el vídeo con la pantalla, la cámara y un fondo que no se vea negro. Otras cosas, pues el tema de las transiciones. Cuando pasamos de pequeña a grande, pues a mí me gusta hacer una transición para que no se vea tan brusco y utilizo esta de rodar derecha arriba que me recuerda a pasar una página de un libro y aquí podéis ver cómo queda entre la cámara pequeña y la grande y así disimulamos la brusquedad de la transición. Entonces, principalmente es eso, cuando grabamos con un dispositivo normalmente móvil es mucho más pequeño que un ordenador, por ejemplo porque si veis que pongo el ordenador de fondo, aquí lo vais a ver la diferencia no pasa esto, sino que completa la pantalla y esto es por el tamaño, pero esto es algo que no nos tiene que preocupar porque lo podemos ajustar o añadir un fondo como yo hago. Luego, más cosas de la edición, siempre tenemos que tener cuidado en que la grabación de pantalla no tenga sonido para que así interfiera y el sonido nuestro de la cámara pues que esté un poco más alto y bueno, creo que aparte de transiciones, pues añadir introducciones despedidas, etc. y un poco de música de fondo que normalmente no se aprecia pero sí que es un dato que creo necesario para que en los silencios no se note tanto ese silencio porque hay un vacío muy grande pero bueno, principalmente era eso creo que se ha entendido cómo es el juego de cámara y pantalla espero que os haya ayudado en ese sentido porque había varias personas que me habían preguntado y esto, como ya he dicho, es muy útil sobre todo cuando hay que grabar una presentación online y se nos tiene que ver, etc. Y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya quedado claro cómo es el funcionamiento de la edición creo que es algo bastante fácil de comprender y de ejecutar yo emprendí totalmente solita y con algún tutorial de YouTube que por eso estamos en esta gran red social que es nuestra herramienta para aprender en parte así que si tenéis cualquier otra duda dejadme por los comentarios y estaré encantada de contestaros ¡Adiós!